Una de las características más importantes que hace que un altcoin, principalmente altcoins, obviamente Bitcoin e Ethereum, pero altcoins que estamos buscando, que queremos que tengan porcentajes altos de rendimiento, despeguen, es la utilidad que tienen. Si encontramos una criptomoneda que fundamentalmente es fuerte, obviamente, y tiene aún mejor, un buen punto de entrada, un buen análisis técnico, donde sabemos que aún le queda campo de crecimiento, donde no está sobrevaluada, donde no tiene FOMO, no tiene hype, donde más bien está esperando para despegar, es cuando encontramos esas joyas de criptomonedas alternativas que simplemente estaban esperando ese catalizador. Si vemos el mercado y vemos el top 10, obviamente encontramos Bitcoin que tiene su utilidad. Es oro digital. No está compitiendo necesariamente por ser una divisa digital. Creo que a estas alturas hemos entendido que Bitcoin no necesariamente va a ser el nuevo dólar, o el nuevo euro, o la nueva divisa mundial, pero sí puede ser ese oro digital que las personas, debido a su supply, que es limitado a esos únicos 21 millones de Bitcoin que van a existir, tiene esa utilidad de ganarle a la inflación, de tener un valor de depósito similar al oro. De hecho, hasta más simple que el oro. No se necesita espacio para guardar Bitcoin tangiblemente. Es seguro, es descentralizado, no requiere intermediarios y es más fácil que transaccionar que el oro. Y a la vez es limitado y valioso. Ethereum tiene su utilidad también. Y algo muy importante de Ethereum es que ya funciona. Tiene sus errores, tiene sus gas fees gigantescos, sus comisiones altas. Tal vez no ha logrado escalarse al nivel que se espera para ser así de competitivo y ser Ethereum, esa plataforma de contratos inteligentes en donde se crean igual aplicaciones y tokens constantemente que despegan aún así y levantan el precio de Ethereum. Tiene sus problemas, pero es valioso y tiene utilidad. Después vemos a Binance Coin que claramente ha despegado. Es uno de los mayores ganadores de toda esta corrida alcista porque se han lanzado proyectos importantes en Binance. Binance no es simplemente ese exchange, también es esa plataforma de contratos inteligentes donde se crean swaps, donde las personas pueden llegar y transaccionar criptomonedas una por otra de una manera simple. Tiene sus problemas también, pero aún así tiene su utilidad en la actualidad. Entrar en momentos como esto sería FOMO, sería simplemente llegar tarde al juego, a la fiesta y pensar que bueno, yo quiero todavía agarrar algo de Binance. Y probablemente se puedan tener esos crecimientos aún, pero ya no van a ser 2, 3, 4X, menos en un corto plazo. Tal vez hasta el final del mercado alcista sí se pueda, pero queremos encontrar esas joyas, esas gemas de altcoins que realmente podemos todavía entrar temprano y tienen utilidad o la van a tener pronto. Con todo lo que ha pasado con Ethereum y Binance Coin podemos encontrar un patrón similar. Cada vez que se crea en ellos un sistema de swapping en donde se lanzan tokens como Uniswap, como PancakeSwap, SushiSwap, se crea ese supply shock. El supply shock es básicamente una demanda tan fuerte que obviamente levanta el precio. No queda otra opción más que la misma demanda de ese servicio. Aumente el valor del precio por la liquidez, por la cantidad de dinero que entra, por la demanda del servicio. Porque es útil, tiene utilidad. Uno que no ha tenido eso, pero tiene todas las bases fundamentales fuertes es Cardano. Entonces es importante no solo ver qué es lo que está pasando en la actualidad para entrar en algo ya tarde, sino también para ver cuál es ese patrón que se repite una y otra vez para entrar temprano a otro. Por sí solo Cardano es un proyecto muy fuerte. Es de los más sólidos en cuanto a lo que es la plataforma, el equipo, el líder. Charles Hoskinson me parece uno de los mejores líderes en todos los proyectos de criptomonedas. Sabe mucho de lo que habla, sabe mucho en lo que está haciendo y tiene un liderazgo lento, pero seguro en Cardano. Una de esas noticias importantes, que aún así no necesariamente brinda utilidad masiva, porque esta sería una utilidad positiva definitivamente, pero muy específica a lo que sería un sector, en este caso Tanzania. Básicamente se asociará con la empresa matriz de Cardano IOG para facilitar la conectividad a internet móvil, la identidad digital y el empoderamiento financiero de las comunidades rurales del país. Esto obviamente es algo que todas las criptomonedas están logrando a nivel mundial, pero Cardano también lo está logrando de una manera atacando específicamente ese problema, esas zonas que más lo necesitan. Claramente es algo positivo, pero aún así el precio sigue lateralizando. Entonces muchas personas se preguntan cómo es posible que hay noticias tan relevantes sobre Cardano y aún así no logramos ver ese supply shock, no empezamos a ver esos movimientos parabólicos. Cardano ha estado lateralizando y estos son puntos que yo considero importantes. Desde entrada he estado acumulando cada vez que Cardano toca un extremo mínimo, en estos casos toda esta zona inferior. Es imposible obviamente comprar justamente en el fondo, pero ya teniendo una zona uno sabe que después de cierto retroceso vale la pena. En este punto específicamente ya no estoy comprando Cardano, pero aún así no me arrepentiría de comprar Cardano a un dólar con 40 centavos. Si vemos lo que ha pasado con todas las otras plataformas competidoras en este sector como Ethereum, como Binance Coin, lo que ha levantado el precio realmente es esa utilidad, el hecho de que se han lanzado tokens, aplicaciones que las personas puedan realmente utilizar. Y esos han sido principalmente tokens de swapping, Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, entre muchos otros. Ya se han comenzado a anunciar los siguientes tokens de swapping que se van a ofrecer en la plataforma de Cardano. Esto es positivo tanto para esos tokens específicamente, pero principalmente para Cardano. Son esos los catalistas que generan ese supply shock, que genera ese movimiento parabólico. Y haber estado lateralizando todo este tiempo en Cardano son esos puntos en donde más bien uno después se arrepiente de no haber comprado en no asesoría financiera. Nuevamente, no estoy diciendo que compren solo porque es mi opinión. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo he estado comprando Cardano en todos estos puntos. Y una vez que se acerquen estas noticias, que se lancen las siguientes maneras de realizar swapping en Cardano, las cuales ya podemos encontrar distintos nombres. Una sería SimpleSwap, la otra sería Jaiswap.io, y también podemos ver información en Twitter sobre SundaySwap. Todas estas se encontrarían en la plataforma de Cardano. Supuestamente SundaySwap sería el primero en lanzarse. Apenas están anunciando que se va a lanzar, que sería la primera en lanzarse y que nos van a dar más detalles pronto. Esto también generaría FOMO definitivamente en personas que quieran comprar todos estos tokens durante sus airdrops. De manera que quieran acumular cierta cantidad de tokens de antemano antes de que aparezcan en los exchanges y muchas otras más personas los compren. Eso no me parece a mí tan buena idea, honestamente. Si analizamos muchos IPOs, muchos ICOs, aunque eventualmente puedan tener una muy buena corrida, justo después del lanzamiento no suele ser ese el caso. Y déjenme mostrarles unos ejemplos. El caso de Uniswap tuvo un retroceso de hasta un 70% desde su lanzamiento para después, eso sí, definitivamente, darnos toda esta corrida fuerte al CISTA. Pero en ese caso yo hubiera preferido no FOMOing en este proyecto. Simplemente tener paciencia, ver que se estabiliza el precio, porque usualmente después del lanzamiento se estabiliza el mercado y deciden si realmente vale o no la pena. Esto es un FOMO acumulado detrás que no existe porque no podemos ver historia del precio. Simplemente muchas personas que quieren entrar porque asumen que el lanzamiento va a ser algo increíble y que entrar tan temprano realmente es muy buena idea. Pero aún así no se ha estabilizado la oferta y la demanda y suelen salir al mercado de manera sobrevaluada. No por mucho, pero sí eventualmente nos daremos cuenta que hay mejores puntos de entrada que antes de que se lance al mercado. PancakeSwap también nos generó un retroceso de un 76% desde su lanzamiento. Personas que entraron antes y no lograron vender en sus máximos justo después del lanzamiento tuvieron que también soportar este retroceso para luego después sí estar en positivo. PancakeSwap ha tenido un buen crecimiento en las últimas semanas, pero hubiera preferido comprar acá que antes durante su ICO. De igual manera con SushiSwap tuvo un movimiento muy volátil el primer día en donde la mayoría de personas que se encontraban en el Launchpad antes del lanzamiento tuvieron que vender si pudieron y la mayoría vendieron para después iniciar en los exchanges. Estos son mejores puntos que tratar de anticipar esta venta acá porque al final de cuentas estamos en un mercado alcista en donde sabemos que los rendimientos durante ese mercado alcista van a ser mejores que los del lanzamiento y así fueron también en el caso de SushiSwap. Inclusive ahora podría encontrarse en un mejor punto de entrada que su máximo anterior, puesto que ya hemos tenido un total de un 40% de retroceso. Y esto no sucede únicamente en criptomonedas, en ICOs, en tokens que se lanzan, en ventas privadas, sino también en acciones. Y por eso es que lo menciono. Coinbase, todo el mundo tenía una expectativa enorme acerca de Coinbase por el hecho de que es una empresa gigantesca que maneja una base de datos enorme, en la más grande del mundo en cuanto a criptomonedas como Exchange. Después de Binance, si no me equivoco. Pero aún así es de las más grandes en Estados Unidos y Europa. De igual manera, en su lanzamiento llegó a valer hasta los 430 dólares para hoy en día estar en 290. En total un retroceso de 34% en solo 5 días. Es mejor esperar en esos casos. Esto es la regla. Yo sé que habrán excepciones. Habrán personas que sí, en un IPO, en un ICO, por medio de un launchpad o airdrop, logran realmente comprar algo que después se dispara en el mercado enormemente. Pero si la expectativa es tan alta, usualmente pasa lo contrario. Y eso es lo que ha pasado con estas criptomonedas y con estas acciones. Es mejor esperar. Inclusive Coinbase me parece un buen punto de entrada. No lo estoy comprando actualmente como una acción. Estoy esperando una señal extra, tal vez un poco de volumen más, o al menos un máximo mayor que nos marque el precio. Dentro de mi programa siempre estoy avisando qué trades, qué acciones estoy comprando. Si quieren unirse, les dejo el enlace abajo. Al igual que lo que estoy realizando con criptomonedas de una manera más constante. Y otro ejemplo es Airbnb. En este caso es de los más leves. Desde su lanzamiento simplemente fue un retroceso en 25% para después sí crear sus primeros pisos, su primer soporte, el inicio de una línea de tendencia, en donde continuó creciendo para ahora sí darnos un nuevo retroceso, el rompimiento de esa línea de tendencia. Ahora tenemos un poco más de análisis técnico para el cual basarnos en, para tomar mejores decisiones. El punto es que esta suele ser la regla. Mi idea con este video no es únicamente tener FOMO por los swaps que van a surgir en Cardano en las siguientes semanas o siguientes meses, sino es la posibilidad enorme que es para Cardano. Porque realmente, sí, claramente Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap se han evaluado mucho, pero Binance Coin también. Y es una opción más segura. Ethereum, obviamente, también se ha evaluado, no al nivel de Binance Coin, pero de una manera muy estable. Cardano considero yo que es ese, que más bien le falta ese supply shock y se va a dar cuando se lancen estos proyectos. Por eso he estado acumulando Cardano en todos estos puntos. Y poco a poco ha venido creando más y más acuerdos, alianzas con gobiernos, con empresas. Simplemente requiere esa utilidad. Y esa utilidad parece que se va a dar en cualquier momento. Déjenme abajo ustedes sus comentarios sobre lo que opinan de Cardano. Obviamente yo sé que existen muchas altcoins que van a tener mejores rendimientos que Cardano, pero a veces esta opción me parece tan segura y se puede ver de cierta manera el patrón que se repite como para saber que es muy probable que Cardano simplemente esté lateralizando para nuevamente tener ese movimiento parabólico que ya lo tuvo levemente, pero siento que aún le queda mucho campo. Inclusive podría llegar a unos 5, hasta unos 7 dólares, inclusive más. No sé, este mercado ese nos puede sorprender mucho. Hice un video sobre una proyección realista de lo que podría ser el precio de Cardano. Les dejo este video aquí arriba, nada más hacen clic. Si les gustó este, déjenme un like. Recuerden suscribirse dándole a la campana. Les dejo otro video aquí que les pueda interesar, como siempre, y nos veremos en el siguiente. Chao.